Música Y hoy, 23 de abril del año 2022, en su casa, en la cartuja, a la vena del Guadalquivir en Sevilla, el Betis recupera el quejío y quiebra. La vida, un lugar donde la victoria te ennoblece y el saber perder da carácter y engrandece. Dicen que soy diferente, imprevisible, que solo me entiende mi gente. Cuentan de mí cientos de historias. Soy la herencia de quien más te quiso. Soy un derroche de superación, un ejemplo de lucha, esperanza, sencillez y grandeza. Soy el perdón, la lealtad, la esperanza y la ilusión. Soy una camiseta curtida por el tiempo. Entre las barras que arman mi escudo llevo el barro de los campos de tercera. La insignia de un campeón en casi todo. Y las cicatrices de mis batallas decisivas. Soy la ilusión desbocada. Soy cien mil gargantas. Soy la pasión de una legión. Un aplauso en la derrota. Una lágrima en la victoria. Soy un millón de cor... ¡No, mas o menos me lo contan! ¡Vamos a——! ¡Vamos a——! ¡Ah no señor! ¡La que última historia se Bowden a siempre quefilled pe remainderó! ¡Hery! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!